Muy buenas, aquí hay varios detalles muy preguntables de anatomía. El primero es las fracturas del escafoides. Todo el mundo sabe que la arteria que irriga al escafoides va como desde distal hacia proximal. Por lo tanto, las fracturas que tienen mayor riesgo de necrosis son las del polo proximal, curiosamente, y no las del polo distal. Esto está muy bien y mucha gente se entera de esto en últimas vueltas. El problema es cuando te dicen, ¿tendrá necrosis la fractura del tubérculo del escafoides? Ahí que dices, dices, vale, no me acuerdo cómo se llamaba la parte distal, no sé si será el tubérculo o si era la parte proximal. Vale, pues cuidadito porque pueden rizar el rizo con este tipo de preguntas. Vosotros siempre cagáis los desgloses, siempre cagáis cualquier cosa, tenéis que ir un poco más allá. Es decir, si esto me lo preguntasen de otra manera, podría acertarlo. Porque no sabéis la rabia que da que os pregunten algo y por cual cuestión de nomenclatura o que no entendéis bien la pregunta, fallarlo. Porque es como injusto, ¿no? Dices, joder, mero, sí, encima lo fallo. Pues bueno, recordamos que las fracturas del tubérculo del escafoides no tienen necrosis, ¿vale? Esto es muy importante. Bien, antes hablábamos del músculo ADD, aductor del pulgar, ¿de acuerdo? Que es el único músculo de la aminencia tenar, lo repetí 20 veces ya para que os lo aprendáis, que está innervado por el nervio ulnar y no el nervio mediano, ¿vale? El aductor del pulgar. Entonces, ¿cómo se valora con el test de Froment? Cuidado porque esto lo sabe todo el mundo también. El problema es si os ponen una foto del test de Froment. Nosotros intentamos cogerlo, ¿de acuerdo? Coger el papel así, el ADD o aproximador está aquí. Entonces, cogemos el test y el papel y si nos quitan el papel y nosotros hacemos así, ¿este test qué sería? Positivo, ¿vale? Por lo tanto, el test de Froment, cuando es patológico, es positivo. Esto es muy importante porque os van a liar. Hay un montón de test, el de Froment, el de Sherimer, para las lágrimas, el de bla, 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 bla. Y llega un punto en las últimas vueltas que tú te acuerdas si era patológico o no era patológico, pero no te acuerdas qué significaba que fuese positivo o que fuese negativo. Cuidado, no dejéis pasar ese tipo de tonterías por alto a la hora de la preparación porque se dejan pasar por alto porque nunca se preguntan y si os ponen eso el día del MIR es que os jugáis la pregunta al 50% y no veáis la rabia que da.